hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de activo bolsa hoy es 9 de febrero del 2024 vamos a ver las principales subidas y caídas del ibex 35 hoy es activo se deja un 0,09 por ciento prácticamente un cierre plano y aquí como vemos las principales subidas son para roby una ciudad del 1 80% fluidra que sube el 1 55% y grifols una subida del 1 19% en dadas caídas encontramos acciona energía una caída del 3 con 83% endesa que se deja el 2 con 32% y colonial una caída del 2 con 19% también veremos forma mar veremos también accionar dos acciones que contamos esta mañana bueno y una nueva incorporación a nuestra cartera que es hermes lo comentaremos todo en el vídeo de hoy vamos a ir rápido para que no se nos haga muy pesado como siempre os animamos a que os suscribáis activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios además si os gusta el vídeo le podéis dar a like comenzamos ibex 35 velas diarias ya sabéis seguimos comentando este canal alcista marcado en azul objetivo a zona 10.850 y luego tenemos otro objetivo en este caso bajista pues este rango lateral prácticamente durante todo el mes de diciembre inicios de enero acabo performando la baja y nos salía un objetivo bajista a zona de los 9.765 y ya comentamos que pese a este objetivo bajista nosotros veíamos muy fuertes prácticamente a todas las bolsas tanto europeas como de eeuu así que veríamos si finalmente la acaba cumpliendo bueno llegaba a esta zona de 9.800 puntos se quedaba muy cerca de cumplir el objetivo no lo acaba cumpliendo y de aquí tuvo un rebote el bol se volvía a meter dentro del trango lateral superando nuevamente el canal alcista por la parte superior pero nuevamente como veis aquí la hemos vuelto a perforar a la baja así que veremos también que acaba sucediendo en las próximas sesiones debe haber más caídas podemos acabar viendo cumplido este objetivo bajista y su primera zona importante de soporte sería la media móvil 200 bueno ya sabéis todos estos vídeos vienen patrocinado por esta página web chollos deluxe punto com si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos además si no os queréis perder ningún chollo podéis seguirlos tanto por telegram como por whatsapp y además nosotros dejaremos el enlace en descripciones bueno comenzamos con la batería de robin la acción que más sube en el día de hoy una subida del 1 80 por ciento la verdad que es una acción que había sido con muchísima fuerza podríamos decir que en largo plazo luego desde aquí la zona 61 tuvo una gran corrección prácticamente algo superior al 50 por ciento de caída y en esta zona de 34 con 80 hacia una especie de suelo y de aquí empezaba a mejorar superaba también esta distritz bajista la acción venía mejorando y de hecho nosotros habíamos marcado un objetivo alcista que la acabó cumpliendo también recordaros que bueno nosotros teníamos robin la cartea número 3 ya sabéis que este año no lo haremos pero decidimos salirnos cuando nos dejaba esta vela y una vez cumplido este objetivo alcista nosotros decidíamos salirnos por esta gran vela roja y como veis pues bueno está saliendo nosotros pues la acción que ha sido ha ido haciendo ha sido recuperando y marcando nuevos máximos de este año zona de 67 con 70 consideramos que lo más probable que vaya a visitar esta zona sus máximos históricos por la zona de los 71 euros en caso de superar la podemos ver más subidas en laboratorios robin soportes primer soporte esta antigua zona de resistencia la zona de los 59 con 60 luego la media móvil 200 y luego esta zona importante de los 47 02 como veis muy alejados de sus primeros soportes para laboratorios robin aunque tendría uno más cerquita que sería justamente esta vela roja que nosotros comentábamos en esta zona esta sería un soporte de corto plazo de los 61 con 10 bueno continuamos en la botella red droga hemos comentado un 80 por ciento y fluidra la asignación que más sube un 1 55 por ciento fluidra que también está haciendo bien en el corto plazo viene mejorando desde estas también fortísimas caídas bueno de hecho ya sabéis con el tema pandemia subió muy fuerte subió a marcar máximos históricos en zona de 34 hoy desde entonces pues caídas muy fuertes que empezaba a mejorar tras como veis aquí superar esta directriz bajista marcaba esta zona de los 11 con 26 cada zona de soporte de aquí como veis pues bueno haciendo máximos y mismos crecientes así que de momento también interesante lo que está haciendo fluidra bueno su siguiente resistencia y en esta zona de los 21 con 42 que ya se encuentra muy cerca de dicha zona primer soporte importante media móvil 200 luego esta zona que aquí venía a testear este canal altista justamente a la zona de los 15 con 10 luego zona de 13 con 90 y 11 con 26 pasamos a ver grifols la tercera acción que más sube en el día de hoy y que ya comentamos que va a ser muy volátil aunque estos últimos días pues está siendo menos volátil que los días precedentes bueno hoy una subida del 1 19 por ciento ya comentamos que bueno con noticias de cutan city en que alertaban que puedan tener farsada las cuentas bueno la acción se desplomaba hasta esta zona de soporte nosotros le hemos marcado a zona de 7 con 80 a 8 con 11 de hecho esta zona de 8 con 11 la ha testado hasta en tres ocasiones y aquí como veis pues nuevamente ha tenido un rebote al alza aunque está encontrando obstáculo en la parte bajada de este triángulo que habíamos marcado de esta directriz altista aquí ha encontrado obstáculo y a pesar de que hoy ha subido un 1 19 pues como veis de momento está jugando con esta resistencia bueno veremos qué sucede con grifols ya sabéis nuestra opinión así que no nos vamos a alargar más vamos a ver ahora las tres acciones que más han caído en el día de hoy la que más ha caído ha sido acciona energía bueno los que ya habéis visto el vídeo de esta mañana donde traíamos acciones para vigilar os traíamos hacer una energía entre entre otras y ya comentamos que tenía aquí un soporte sus mínimos históricos en esta zona de 22 con 46 en el caso de perderlo pues entraría en caída libre así que estamos en caída libre en acción a energía y si no es capaz de recuperar esta zona de soporte de los 22 con 26 lo antes posible pues podríamos ver fuertes caídas o más caídas si queréis en acción a energía así que está empeorando el aspecto técnico de hecho nosotros habíamos marcado un objetivo bajista pues este rango lateral que lo acabó cumpliendo de hecho cumplía precisamente en la sesión de ayer y alertábamos de que habría que vigilar esta zona ya que precisamente cerraba justamente esta zona de soporte y hoy como veis pues bueno perfumándola a la baja así que mala señal para acción a energía que lo único que nos cabría esperar para ver cierta mejora es que recuperarse esta zona de los 22 con 46 así que en caída libre y acción que como veis pues lo está haciendo realmente mal bueno continuamos con endesa otra acción que también lleva caídas fuertes en este último es bueno aquí lo podéis ver bueno en endesa ya marcamos la zona clara de resistencia esta zona de los 17 hasta la zona de 17 perdón de 19 a la zona de 19 con 57 aquí no se amagaba con superarlo como veis aquí no dejaba una gran vela verde que superaba esta zona de resistencia marcando los nuevos máximos históricos pero la perdía a la baja en muy pocas sesiones y de aquí pues no ha hecho otra cosa más que caer perforaba media movido centro que se detenía al momento en esta zona y nuevamente fuertes caídas para endesa bueno ahora mismo se encontraría en la primera zona de soporte importante sería esta zona podéis ver aquí la zona de los 17 con 07 prácticamente donde ha cerrado así también a ver qué acaba sucediendo sobre todo el lunes en endesa en caso de perforar a la baja esta zona de soporte podríamos ver más caídas en endesa tendría siguiente zona de soporte la zona de 16 16 con 23 luego 15 con 56 luego ya podríamos marcarle que estaba ya muy alejada esta zona que sería una zona muy importante de soporte de los 12 con 69 llegar a esa zona sería lo que ante una caída muy grande para endesa bueno como hemos contado pues justamente en la primera zona de soporte importante para endesa y a ver qué sucede también en esa zona por último vamos a ver colonial las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy y aquí movilidad colonial una caída del 2 con 19 por ciento bueno aquí veníamos comentando que había mejorado algo en el corto plazo cuando hizo este rango lateral conseguía superar pero chocaba como veis aquí con esta directriz bajista marcada en rojo de aquí tenía caídas no nos hizo una especie de rango lateral también nos hacía este canal bajista marcado en azul nosotros marcamos objetivo artista que la acabó cumpliendo pero como veis justamente esta zona de resistencia frenaba las subidas y desde aquí no conseguía superarla y aquí como podéis ver pues caídas pretende sin parar para colonial que ha perforado esta primera zona de soporte también la móvil 200 y ahí no se encuentra testeando esta directriz bajista que veremos si le hacen las veces de soporte además también ha llegado a esta zona de soporte nosotros la marcaríamos entre exactamente esta zona de los 5 con 13 patinante una cerrado hoy y esta zona de 5 con 17 si sigue cayendo pues podríamos porque no acabar visitando esta zona de soporte su siguiente zona de soporte horizontal la zona de los 4 con 36 y perderla pues sería bastante negativo también hay que comentaros que aquí tendríamos prácticamente si vemos aquí tendríamos aquí un primer toque en esta zona aquí tendríamos prácticamente en el mismo sitio otro toque así que en el caso de perder este mínimo entre estos dos máximos se le podría marcar objetivo bajista y esto justamente pasa por esta zona de los 4 con 89 bueno he visto las acciones que más han sido más ha quedado el día de hoy no repasaremos palomar y también repasaremos acciona pero antes comentaros que hemos entrado en hermes también comentaros que para mañana cuando cierre el mercado de eeuu os prepararemos un vídeo hemos pensado esta semana haceros un vídeo sobre acciones españolas europeas y de eeuu un típico vídeo que hacíamos durante año pasado pero con tantos cambios que tenemos en la cartera hemos decidido que el sábado por la mañana os haremos un vídeo explicando cómo va nuestra cartera 2024 bueno hemos entrado en hermes ya sabéis que veníamos vigilando una acción que veis en el alco barco muy alcista aquí nos marcaba en 2021 esta zona de máximos históricos zona de 1.654 euros luego le servía tras superarlo como soporte luego tenía una nueva subida y nuevamente como soporte y como veis por eso ya ha marcado esta zona como resistencia zona de los 2021 hasta esta zona de los 2064 y como veis precisamente la sesión de ayer ya la superaba aunque nosotros nos dejaba un poco entre comillas mal el sabor de boca porque nos dejaba mucha mecha por parte superior así que decidíamos esperar a qué sucedía hoy para entrar pero hoy nos ha abierto en un gran hueco alcista y finalmente hemos entrado justamente en 2180 euros y como veis se ha cerrado en 2174 bueno el stop de momento se vamos a colocar por debajo de esta zona importante de soporte nosotros vamos en hermes a largo plazo como veis aquí esta zona de soporte la perdería si perforar la baja 1640 así que vamos a poner el stop de momento justamente en 1500 pero la idea es de subírselo lo antes posible de momento vamos a dejarlo en esta zona de 1500 y aquí como veis prácticamente esto sería un rango lateral superado al alza así que podríamos esperar más subidas para hermes y por qué no acabar cumpliendo un objetivo alcista vamos a ver si lo podemos marcar que podría llevar hasta esta zona de los 2500 euros estaría un poquito por debajo ya lo marcaremos correctamente pero nuestra idea es que acabe llegando hermes a esa zona de los 2500 euros también bueno os íbamos comentando también que aparte de hermes nos gustaba también mucho louis butón vamos a verla tanto que estaba previsto pero bueno aquí nosotros en louis butón le han marcado también este rango lateral este doble suelo objetivo alcista se podría marcar simplemente cogiendo esta zona que le podría llevar a esta zona de los 862 euros nosotros ya os comentamos que nos gustaba tanto louis butón como hermes espero que veamos algo más fuerte hermes y que en el caso de superar su zona de máximo histórico decidiríamos entrar como contamos ayer ya la superaba y no entramos porque nos dejaba un poquito de mucha mecha por la parte superior decidíamos a ver qué sucedía hoy lo que ha sucedido hoy ha sido como veis aquí subidas fuertes para hermes no descartamos que en próximas sesiones podamos ver caídas que vuelva a testear a esta zona de soporte antigua resistencia pero la idea es que si acabase testeando esta zona como soporte luego vaya a intentar ir a buscar esta zona de los 2500 euros y como hemos comentado stop en 1500 pero seguramente si vemos que sigue subiendo eso podríamos subir por debajo de esta primera zona que veis aquí de soporte se podrían marcar la zona de 1787 así que momento vamos a dejar para el largo plazo y veremos si nos da pie a subirle el stop bueno una vez visto la entrada de hoy vamos a comentaros tanto farmamar como acciona farmamar esta mañana el que haya visto el vídeo si no podéis verlo ya comentamos que estaba también para vigilar a ver a mí no nos sale aquí por aquí vamos a buscarla y como contamos en farmamar pues estaba muy cerca de la zona de la media móvil 200 y habrá que ver qué sucedía hoy pues bueno lo que ha sucedido hoy como veis aquí pues que ha tocado precisamente a media móvil 200 y se ha quedado por esta zona así que nosotros aún la tenemos para vigilar lo que haremos de cara ya a la próxima sesión y aquí como veis por una media móvil 200 venía clarísimamente bajista de que de hecho aquí se aceleraba y ahora ya está aunque sigue estiendo su salgo bajista pero ya está prácticamente plana veremos si le acaba perforando la baja que en el caso de perforar la baja podemos ver más caídas en farmamar o recordamos que tenemos un objetivo bajista zona de 27 con 75 veremos si lo acaba cumpliendo pero esto es una zona que es una zona ahora mismo de soporte así que hay que vigilar que sucede justamente en esta zona si también interesante farmamar nosotros la llevamos siguiendo desde hace ya bastante tiempo bueno de hecho una de las primeras centrales que hicimos nosotros en farmamar fue justamente cuando superó a la estadía de strip bajista tenemos aquí marcada por ello y como os comentaba vamos a ver por último acciona ya hemos visto acciona energía también hablamos esta mañana el vídeo sobre ella y vamos a ver acciona no sé si la tenemos por aquí si no la buscamos rápidamente y bueno acciona también comentábamos que era una acción que también había que vigilar porque había llegado a zona importante de soporte es esta zona de 112 con 30 aquí le servía de resistencia luego servía de soporte y aquí nuevamente ya en este año como veis aquí pasado del 2023 también la hacía de soporte aquí tenía una pequeña subida una pequeña reacción alza y ayer precisamente pues frenaba las caídas justamente en esta zona de soporte así que comentábamos esta mañana que estaría para vigilar y como estáis viendo en el gráfico pues hoy la ha perforado a la baja esa es una señal negativa podemos ver más caídas en acciona de hecho también tenemos un objetivo bajista zona de 104 con 20 veremos si la acaba cumpliendo también comentábamos que podría caer incluso hasta esta zona prácticamente de los 90 euros que es esta directriz que tenemos marcada alcista de largo plazo así que bueno veremos que acaba sucediendo aquí de momento bueno hemos visto caídas fuertes luego una recuperación que prácticamente lleva hasta zona de media móvil 200 y nuevamente caídas pero cuando baja está en zona importante de soporte una vez visto este también esta directriz alcista este soporte en caso de seguir cayendo siguientes soportes ya se lo marcaríamos ya en zona de 78 y el siguiente ya en zona de 67 con 80 así que bueno acción que queríamos vigilar pero está perdiendo esta zona de soporte así que volveremos a vigilarla si llega como hemos juntado a esta zona de 90 y algo que decíamos también en acciona energía para también que vigilar que en el caso de este varias sesiones por debajo de esta zona de 112 con 30 en el caso de recuperar ese soporte en un corto periodo de plazo también podría ser primera señal de cierta mejora para accionar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy no creo que me deje ninguna acción de las que traíamos para repasar también en la que no haya visto el vídeo de esta mañana os recomendamos que lo veáis así sabréis también de lo que estamos hablando y como siempre bueno dejaremos el disclaimer y daros las gracias como siempre a todos los que hayáis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención por vuestro tiempo y hasta un próximo vídeo